Soy María Fernanda Javid de Argentina, médica veterinaria y coordinadora científica de Betanco. El efecto nocivo de las micotoxinas en los animales de producción es un fenómeno creciente a nivel mundial. Por ello en Betanco estamos realizando monitoreos periódicos buscando las prevalencias de estas micotoxinas. En Argentina se realizaron análisis sobre 1.400 muestras, el 15% sobre alimento y el 85% de las muestras fueron sobre las materias primas. Los datos que arrojaron fueron una prevalencia de DON del 25%, 71% para fumonicina, 74% para aflatoxina y un 30% para searaleno. Estas son prevalencias crecientes que también arrojan un promedio de concentración de, para DON, 658 ppb, 1.500 ppb para fumonicina, 6 ppb para aflatoxina y 120 ppb para searaleno. Los valores tanto de DON como de aflatoxina son moderados, ya que los valores máximos de DON son de 5.400 ppb y para aflatoxina de 74 ppb, pero en el caso de fumonicina es un valor muy grave, ya que el valor máximo hallado fue de 6.000 ppb y para searalenora de 177. Estos resultados, aparte de su prevalencia y de su concentración, arrojan un resultado aún más preocupante y es que de cada 10 muestras, 6 presentaron 2 o más micotoxinas conjuntas. Es sabido que la acción de las micotoxinas en conjunto provoca una acción aditiva y sinérgica de sus efectos no sí. Por ello es muy importante que podamos recurrir a herramientas de control para evitar que estos factores presentes en las micotoxinas tengan un impacto a nivel productivo, reproductivo y del equilibrio sanitario en general de los animales de producción. Por ello, Detoxa Plus es una herramienta clave para poder controlar efectivamente las micotoxinas en forma individual y los efectos aditivos que ellas posen. Los invito a que en el transcurso de estos días puedan seguir observando videos en el cual vamos a estar relatando distintas situaciones y distintos resultados de otros países de Latinoamérica y los invito el jueves 21 de abril que se va a realizar un seminario de micotoxinas con la presencia del Dr. Mann.